Lo sé, sé que fui ignorante A no darme cuenta de lo que pasó Que te perdía por un error Ahora vuelvo a ti A que me perdones otra vez Porque quiero volver Quiero pedirte perdón Ahora vuelvo a ti A que me perdones otra vez Porque quiero volver Quiero pedirte perdón Aún recuerdo esa vez que yo te vi salir No puedo olvidar las veces que te vi Recuerdo cada beso, baby, que te di Y no me hago la idea de que te perdí Cada día que pasa desespero más Tan solo imaginarme que ya no estás Temo que en otros brazos ya te encuentres Y que hayas olvidado lo vivido Ahora vuelvo a ti A que me perdones otra vez Porque quiero volver Quiero pedirte perdón Sé que no merezco tu perdón Aquí estoy Lamento todo lo que pasó Y lo siento Por fallarte lo prometido Pero como ser humano Aquí estoy lamentando mi error Que te falle Y ahora quiero volver Porque me perdones Porque no puedo estar sin ti Ahora vuelvo a ti A que me perdones otra vez Porque quiero volver Quiero pedirte perdón Sé que ya no confías por todas mis mentiras Y buscar refugio en otra piel Para olvidar las penas que una vez sentías Te fuiste desalejando de mí Y lo siento Por eso vengo a pedir perdón Quiero yo estar contigo Sé que muchas veces prometí que no te fallaría Y siento que te estoy perdiendo ¿Quién lo dice? David Lowe El renaciente ¿Quién lo hace? Sé que fui ignorante J.D. Produce Desde la casa para el mundo Que te perdía por un error